Bueno, dale likes a mis videos para que otras personas se puedan beneficiar con este contenido. ¿Cómo elevar la vibración sin magia o sin rituales, en todo caso, mejor dicho? Sino con otro tipo de herramientas. Bueno, voy a comentar algunas. Entonces, afirmaciones. Afirmaciones son palabras, son frases que vos te repetís a vos misma, a vos mismo, a lo largo del día, con la idea de sembrar pensamiento positivo en tu mente. Por ejemplo, si vos decís, yo merezco una vida feliz, todo me va a salir bien. Yo soy amor, yo soy invencible, como yo sugerí algunos días atrás respecto del coronavirus o de trabajos de brujería que te hacen. Eso empieza a programar tu mente, tu energía, empieza a subir. Que con la mente tiramos la energía hacia abajo o la podemos elevar. Le doy un ejemplo de esto. ¿Cuántas afirmaciones de carácter negativo hacemos cuando estamos en un momento de crisis? Todo me va a salir mal. ¿Seguro que esta persona se va a ir y no me va a dar ninguna explicación y me va a hacer daño? ¿Seguro que este es malo? ¿Seguro que este me está haciendo brujería? ¿Seguro que la brujería me va a hacer daño? ¿Cuántas cosas, millones de cosas negativas nos decimos los seres humanos todos los días? Entonces, esto desde la mente genera una alteración de la vibración echándola hacia abajo. Entonces, revertir ese proceso, si es que tú te has venido todos los días diciendo a ti mismo cosas negativas, implica empezar por cosas muy sencillas. Por ejemplo, decirte que tú eres luz. Yo soy luz. Yo soy amor. Todo va a estar bien. Se va a disolver con autoridad. También hay que hablarse a uno mismo. Se va a disolver todo el mal que me desean, que me han hecho. O sea, afirmaciones positivas. En donde se ponga de relieve que tú mereces que te ocurran cosas buenas. Entonces, afirmaciones ya está. Hay meditaciones y visualizaciones que sirven para armonizarnos y para apaciguarnos, para aprender a estar en paz con todo el contenido de la mente, que a veces es muy negativo, con todo lo que pasa a nuestro alrededor, que es muy negativo, nos aprendemos a calmar, a estar en paz, a sacar lo mejor de nosotros mismos frente a situaciones traumáticas. En algunas visualizaciones hay personas que conectan con seres de luz, o energías, o entidades, o dioses, o deidades. Eso depende de la espiritualidad de cada uno, o la religión, o en lo que uno cree. Supongamos que uno tiene la creencia en Cristo, o tiene su corazón puesto en Cristo, entonces usted puede visualizar un encuentro con Cristo en su mente, donde Cristo le da la mano, usted se sujeta de la mano, usted le cuenta los problemas que le están ocurriendo, Cristo le dice que todo va a estar bien, que tenga fe. Entonces es un ejemplo de una posibilidad de visualización de tipo cristiana. Usted puede visualizar una luz que envuelve su cuerpo, una luz divina, blanca, refulgente, que empieza en su coronilla y luego se va expandiendo, englobando todo su cuerpo y protegiéndolo contra todo mal, toda brujería, todo mal de ojo. Usted se puede visualizar con un cuerpo luminoso y saludable, si es que está atravesando un proceso de enfermedad. O sea, las visualizaciones hay millones de posibilidades. Y esto va a elevar la vibración. Es más, una visualización puede sanar tu cuerpo físico, según mi punto de vista. Según mi punto de vista. Siguiente punto. La sabiduría. Entender de verdad que el cambio vibratorio requiere generalmente un proceso. Un cambio vibratorio, en el sentido en el que estoy hablando, no va a ocurrir en un minuto. Sí puede ocurrir, pero para que sea sostenido a lo largo de las horas, de los días, de las semanas, o sea, que uno realmente está funcionando en otro nivel vibratorio, se requiere paciencia con uno mismo, se requiere entender que la vida misma es un proceso, es un camino. Entonces, una mañana tú te vas a despertar muy bien y quizá al mediodía otra vez te conectas con un enojo del pasado y de pronto empiezas a pensar, esta persona me hizo daño y le deseas lo peor y te enojas, y eso altera la vibración. Entonces volviste a vibrar como hacía mucho tiempo. Entonces tú te sientes triste y dices, bueno, al final me volvió a pasar lo mismo. Todo esto no sirvió de nada. Entonces ahí te decepciona. No, eso es parte del proceso evolutivo, espiritual, de los seres humanos, no tiene nada de malo. Entonces, ir volviéndose más sabio, entender lo que, por ejemplo, muchas personas explican, personas con sabiduría en YouTube, por ejemplo, pueden encontrar muchas, que explican para poder tener un entendimiento, una sabiduría y no ser tan reactivo. Reactivo significa que cada cosa que sucede enseguida, tus emociones están a flor de piel. Entonces alguien nace algo que no te gusta o que te parece amenazante, entonces tus emociones son enseguida la ira, el enojo, atacar a la persona, ¿no? Eso altera todo tu campo energético. Tu estado de conciencia lo altera, ¿no? Supongamos que tú estabas en paz, haciendo una linda visualización, haciendo afirmaciones positivas, utilizando la ley de atracción, supongamos, ¿no? Y de pronto besa a esa persona por la calle que te ha hecho tanto daño y ahí explotas y ahí le deseas lo peor. Y ahí sale lo peor, justamente lo más oscuro de los seres humanos. Eso es muy común. Eso es muy común. Entonces la sabiduría va volviendo menos reactivo al hombre o a la mujer. O sea, tenemos una mirada más amorosa. Siguiente punto, conectarse a lo divino, a Dios o al universo, como le digo yo. Tener más presente en la mente, en el corazón, a Dios todos los días. Hablar con Dios o hablar con tu deidad. Supongamos que tu deidad es Cristo, es el San Jorge, el Arcángel, el Gabriel. No son las mías, lo quiero decir, ¿no? Pero lo estoy haciendo este video para que la gente que sí tiene esa creencia lo utilice. Yo prefiero más bien conectarme a lo divino en la expresión del universo. Estar conectado, entender que cada cosa que pasa pasa por algo. Que Dios está detrás de cada cosa. Que las cosas suceden por algo. Y hay que darle a todo un sentido positivo. Hasta de las cosas malas, o que uno categoriza como malas, puede aprender. Hay que permitirse a uno mismo también entender que no van a pasar en la vida todo el tiempo cosas agradables o que tengan que ver con tu deseo. Van a pasar cosas que pueden ser también jodidas, pero hay que aprender de todo. Siguiente punto para elevar la vibración. Sin rituales, la comida. Coma saludable. Saludable. Cuanto menos carne roja usted coma, va a estar mejor la energía de su cuerpo. Coma frutas, verduras, legumbres. Agua. Agua pura. No agua, digamos, con cloro. O con algún otro componente que va envenenando el cuerpo. O sea, la comida es algo que no se le suele prestar atención en el mundo de la magia, en general, del yamanismo. O se le presta poca atención. Pero es fundamental. Si tú comes comida chatarra, tomas alcohol, fumas, todo eso daña el campo energético de nosotros los seres humanos. La carne roja también. Hay que intentar reducirla lo más que se pueda. Además, daña el cuerpo físico la carne roja. La actividad física. La gente dice, pero incide eso sobre la energía. Pero claro que incide sobre la energía. Por eso a veces las personas necesitan hacer rituales muy complejos para cambiar la energía o creer que necesitan rituales complejos. Pero fíjense que pequeñas cosas producen grandes cambios. Pequeñas cosas producen grandes cambios. Pequeñas cosas todos los días positivas producen grandes cambios o cambios energéticos o vibratorios importantes que te permiten la diferencia para vivir una vida buena o para seguir viviendo una vida que no está funcionando en este nivel. Entonces, la actividad física es importante. Caminar, correr, bicicleta, no sé, lo que cada uno haga. Boxee o pesa. No sé. Yo he atendido gente que hace toda clase de actividad física. Y de hecho, cuando las personas dejan de hacer actividad física, se sienten como estancadas. Sienten que algo les falta. Se tienden a bloquear. Entonces, es muy importante la actividad física. Aléjese, justamente, de personas con energías oscuras o de situaciones oscuras. Hay personas que tienen la tendencia a meterse en problemas o a acercarse a gente tóxica o a atraer gente tóxica. ¿Usted quiere cambiar su vibración personal? Aléjese de gente así. Porque no tiene ningún sentido que usted se intenta todo esto, se acerque a gente que tiene características tóxicas porque seguramente eso le va a generar una mala influencia. O le va a sacar lo peor de usted mismo o lo peor de usted mismo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y funcionamos así. Entonces, un resumen es trabajar la sanidad del cuerpo, la actividad física, la mente a través de afirmaciones, hacer meditaciones, hacer visualizaciones que en sí, en realidad, son también ejercicios que pueden catalogarse como, desde mi punto de vista, como mágicos. Entonces, es un trabajo gradual de todos los días. Un día, y la sabiduría, volverse más sabio en todo esto, entender qué le pasa a uno, conectar con el perdón, conectar con la deidad personal. Entonces, es muy importante entender que es un proceso donde uno va día a día haciendo algo bien hoy, algo bien mañana, algo bien pasado, y sin tú pensarlo, la energía o la vibración va a subir y tú te vas a sentir mejor y tú vas a rechazar después la situación tóxica de tu pasado porque vas a decir, yo ya no pertenezco a ese lugar, a esa gente, a esa manera de ser, a ese tipo de situación. Pero es algo que tiene que ver con el autodescubrimiento. Usted lo tiene que autodescubrir. Entonces, hasta acá hago el video, no lo hago mucho más largo.